Ahora va a venir a participar Anabella Rosenberg. Anabella Rosenberg es una autoridad internacional en la transición energética justa. Trabaja en la Confederación Sindical Internacional, con las sedes Bruselas, aunque ella es de París, y bienvenida. Gracias, Santiago. Buenos días. Estoy recién aterrizada, así que disculparán de antemano cualquier forma de anglicismo o galicismo o simplemente falta de atención, porque las 13 horitas de vuelo siempre son un poco matadoras. Bueno, antes que nada agradecerles, claro, a los amigos de WWF, pero también a los locales, o sea, a la Fundación Vida Silvestre, a los amigos de FAM, a la gente del Centro de Estudios aquí en la UBA y de la Sobre Energía. Obviamente los acrónimos tampoco van a funcionar esta mañana. Y agradecerles, obviamente, a todos mis compañeros y compañeras sindicalistas que están aquí presentes, que hicieron también posible mi presencia acá. Como residencia Santiago, trabajo para la Confederación Sindical Internacional, que es, como dice su nombre, una confederación de confederaciones. Representamos más de... ¿más cerquita? Sí. Más de 300 centrales sindicales en todo el mundo, más de 150 países. Y mi trabajo en la confederación es animar, coordinar, apoyar al movimiento sindical en su comprensión de las cuestiones ambientales, entre otras cosas. En particular el cambio climático en estos últimos años. Y claro, obviamente nosotros no somos una organización ambientalista, pero lo digo de antemano porque lo que van a escuchar seguramente parezca muy ambientalista, y lo es. Y es que profundamente el movimiento sindical está cambiando, está integrando cada vez más, y creo yo cada vez mejor, la dimensión social y ambiental del modelo económico que necesitamos construir. Y esta discusión en torno al concepto de transición justa ha sido tal vez uno de los vectores o de los motores que nos ha permitido entrar en el debate ambiental con nuestro propio vocabulario. El debate ambiental ha sido durante mucho tiempo y por suerte defendido con mucha pasión y con mucha energía por parte de muchas organizaciones, y muchas veces el movimiento sindical se sentía extranjero a ese debate. Con algunas excepciones, cuestiones tal vez de salud laboral, de exposición a sustancias peligrosas, cuestiones que tenían un vínculo directo entre la contaminación, por ejemplo, y la salud de los trabajadores. Pero era difícil generar un vínculo o un sentimiento de legitimidad en un área que durante mucho tiempo no era la propia. Esta idea de que el medio ambiente está para los ambientalistas, el trabajo es para los sindicalistas, y que finalmente los espacios comunes no existían para generar el diálogo. Bueno, la idea de transición justa vino un poco a ayudarnos a construir un puente entre esos espacios, pero también a desarrollar unas ideas propias sobre cómo abordamos desde un punto de vista de justicia social, de avance de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en un tema como el tema ambiental, que viene con tantas complejidades. Como les decía, trabajo en lo internacional. Si bien soy argentina, ya lo habrán notado, o sea, con mi acento, pero no trabajo sobre Argentina. Y el análisis que estamos haciendo desde la CCI es un análisis que no es nuevo, pero que sin lugar a dudas es preocupante sobre la situación en la que estamos en el mundo, tanto desde un punto de vista ambiental como desde un punto de vista social. O sea, desde, si lo miramos, o sea, desde lo ambiental, seguramente ya lo habrán trabajado ustedes, pero desde, bueno, el traspase de todo tipo de fronteras ambientales que van desde el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de distintos ecosistemas y de distintas especies, pero también la dispersión de sustancias químicas, la contaminación del agua. En fin, estamos en un modelo económico que avanza cada vez más hacia la posibilidad de nuestra generación y las generaciones futuras de poder alcanzar sus objetivos de desarrollo y de prosperidad. Y desde el lado social, no les sorprenderá saber que, bueno, nuestra evaluación de la situación es crítica, no solamente desde el avance de las desigualdades, por ejemplo, que nunca han sido más grandes en nuestro planeta, como en la cuestión del desempleo, pero más terrible aún, si se puede ser más terrible que los porcentajes de desempleo, son las altas tasas de precariedad y un modelo de empleo que cada vez más deja en el trabajador básicamente la inseguridad y recupera para el beneficio de algunas poquitas personas los beneficios. Es el conjunto del modelo económico, además, que nos está llevando a generar espacios o lo que podría ser un terreno fértil para que muchas ideas retrógradas, conservadoras, que podríamos tratar también de identitarias, reaccionarias, como es el avance de la extrema derecha en muchos países, pero también opciones que sin reclamarse de la extrema derecha son opciones extremadamente retrógradas para las comunidades, como es el caso Trump. Y todas esas opciones nacen y se desarrollan gracias a un terreno fértil de desigualdad, de temor, básicamente de miedo hacia el futuro, que, bueno, toma sus raíces también en la falta de capacidad del modelo económico actual de distribuir la riqueza que genera de una forma mucho más justa. Está claro que para nosotros la cuestión ambiental no es una cuestión de un élite. no es la idea que uno se puede ocupar de lo ambiental una vez que ya tiene una riqueza suficiente para ocuparse de la parte ambiental, creo que ha dejado de ser parte del lenguaje que compartimos, porque también sabemos que la degradación ambiental afecta primero a aquellos que menos tienen. Esa idea hoy mismo, aún hoy, sigue siendo cuestionada. Gente como el presidente de Estados Unidos justifica su alejamiento del Acuerdo de París considerando que básicamente el Acuerdo de París atenta contra las posibilidades de ciertas comunidades en Estados Unidos de ser, de vivir mejor. O dice abiertamente que la lucha contra el cambio climático mata el empleo, volviéndonos, llevándonos 25 años atrás. Pero por lo menos en el discurso, 25 años atrás, en esta idea que empleo y ambiente no pueden ir juntos. Bueno, es frente a este escenario que si bien ahora tiene sus símbolos, como el presidente de Estados Unidos, pero en realidad hay algo mucho más profundo que tenemos que cuestionar. Y ese es el trabajo que con mis amigos aquí presentes hemos estado haciendo durante los últimos años, es tratar de demostrar que hay una forma alternativa de ver esta cuestión, que no es la cuestión de oponer progreso social y protección ambiental, sino tratar de abordar más el cómo protegemos mejor el ambiente, alcanzando también objetivos de justicia social. La cuestión aquí no es si podemos permitirnos elegir un objetivo y el otro, porque sabemos que ninguno de los dos es factible si no están abordados de una forma coherente. Entonces, nuestro aporte a ese debate ha sido ese concepto de transición justa, como un concepto que nos ayuda a proponer, basado también en experiencias históricas, varias, de transiciones que en muchos casos han sido fundamentalmente injustas, y haciendo un pequeño paso al costado, si uno ve el mapa de Europa de las regiones mineras y el voto de extrema derecha en Europa, coinciden lamentablemente. Y no coinciden porque la gente que vivía de las minas es gente fundamentalmente mala, coinciden porque la transición social y la inversión que se hizo en esos lugares en muchos casos no fue suficiente para reconstruir el vínculo social que existía en esas comunidades y que va mucho más allá del empleo mismo o del hecho de darle a mucha de esa gente una jubilación anticipada cuando se cierra la fuente de trabajo. Entonces, volviendo a nuestro tema, transición justa para nosotros es un proceso en el tiempo, pero también una forma de pensar las políticas públicas de una forma muy activa y con anticipación. Esto, una de las presentadoras en la primera mesa lo dijo, esto es sobre principalmente anticipar como sociedad las transformaciones que se vienen y tratar de proponer a la gente que sabemos de antemano va a estar en la línea de frente de esa transformación, una alternativa viable, agradable, deseable, sobre qué rol van a cumplir en nuestra sociedad en los años a venir. Si bien esto parece terriblemente abstracto, tiene una traducción muy concreta en las políticas públicas que incluso en países como nuestro, como en Argentina, son factibles. Pero políticas públicas que tienen su costo, políticas públicas que requieren elecciones, o sea, en dónde ponemos el dinero, más aquí o más allá, y que muchas veces quedan un poco como el furgón, el último vagón, digamos, en el tren de las políticas. Para nosotros tiene que ver con planeamiento en términos de inversión, una identificación de las comunidades que sabemos, de los territorios que sabemos, pueden llegar a verse afectados por la transición y en el caso de la energía, no es únicamente el trabajador, por ejemplo, de las centrales eléctricas, sino también las comunidades que tienen esas centrales, el corazón, digamos, de su proyecto de vida económica, pero también estamos pensando en la transformación del sector de transporte, porque muchas veces pensamos en energía, cuando en realidad estamos hablando de electricidad, o sea, estamos también pensando en el sector de transporte y en países como los nuestros en Sudamérica, con una matriz del transporte que se ha ido alejando cada vez más de una forma sustentable, también por falta de dinero para invertir en infraestructuras sustentables, pero que básicamente requiere una transformación en su conjunto. Bueno, esto significa, en primer lugar, que se requiere inversión con opciones de trabajo, como nosotros decimos, de trabajo decente, es decir, trabajo de calidad, que básicamente haga que el trabajador, la trabajadora sienta que son trabajos deseables y en los cuales quieren participar y quieren ganar su ingreso. Pero obviamente la inversión no es lo único, y cuando está hablando de inversión significa también, o sea, el dar un rol al Estado o al agente público en la, bueno, dinamización de esas inversiones, no solamente que sea todo dinero público, pero también identificar por reglamentaciones, regulaciones y política fiscal, el tema que discutiremos hoy, cómo dirigimos esas inversiones en el buen sentido. Pero no es lo único. Tenemos que pensar qué nuevas formas de diálogo social necesitamos sobre estos temas ambientales. Hasta ahora muchas veces el diálogo, los mecanismos de diálogo, cuando existen, se limitan a las capitales, cuando en realidad este tema tendrá profundas consecuencias a nivel territorial. Entonces es muy importante repensar la forma en la cual los territorios, las comunidades, los distintos actores, incluido obviamente el movimiento sindical, pero también los actores de la comunidad, los distintos agentes territoriales, las personas selectas también a ese nivel, claro está, y las empresas, cuando están allí presentes, puedan repensar juntas esos territorios. También estamos hablando de la necesidad de una formación profesional que esté adaptada a las necesidades y al siglo que viene. La formación profesional muchas veces se ha limitado en general a básicamente proponer un curso de algo, cuando muchas veces esas cosas no tienen ni salida laboral, ni hay un acompañamiento para que ese trabajador encuentre que esas nuevas formaciones, esas nuevas capacitaciones son interesantes en un mercado de trabajo a futuro, pero la formación profesional tampoco es la solución mágica. Necesitamos también políticas activas, lo que llamamos políticas activas de mercado de trabajo, es decir, toda la fase de acompañamiento que llevan de ese trabajador, tal vez con una formación óptima, pero que lo llevan finalmente a un puesto de trabajo. Y de hecho no pude leer justo antes de venir, salió un estudio de unos investigadores del CONICET que acaban de evaluar las políticas de reinserción laboral aquí en Argentina y las han considerado como muy innovadoras porque justamente ponían juntas una formación profesional con todo un programa de acompañamiento y esto era para la gente que accedía al programa Jefes y Jefas de Hogar, si no me equivoco. En todo caso, se muestra una posibilidad en un país donde las políticas activas del mercado de trabajo no han sido muy desarrolladas y en general en América Latina un subcontinente donde el acompañamiento para las personas que no tienen empleo, por ejemplo, está aún muy poco desarrollado. O sea, el hecho de que en la mayor parte de nuestros países no tengamos aún un seguro de desempleo agrega al sentimiento de temor de inseguridad que hace que muchas veces la gente, bueno, quiera sostener y mantener aquello que conoce más que saltar a lo indefinido cuando no hay una red para sostener el ingreso durante el tiempo necesario para acceder a nuevas competencias y nuevo conocimiento. Eso es en parte la transición justa, sabiendo que está esa dimensión territorial que va a hacer que cada transición, cada sector, cada empresa, cada espacio que tenemos que transformar sea también único porque tiene que básicamente construir un espacio alternativo de modelo económico único. El caso que mencionaba Manuel sobre el sector forestal es un caso muy especial y de hecho yo creo que los números en la transición energética y en la transición del sector forestal a nivel mundial, a lo mejor estamos hablando de lo mismo, de millones de personas que hoy viven de sectores que no son sustentables porque también estamos perdiendo especies por la deforestación, por las emisiones que genera ese sector y sector aún mucho más vulnerable desde el punto de vista de los trabajadores que viven de ese sector y me hacía pensar eso porque hace unos años tuve la ocasión de venir a Formosa y los compañeros de la CGT me llevaron a un proyecto sobre el marco de trabajo decente que tenía una pata ambiental. Y hablando con muchos de los trabajadores ahí en Formosa, muchos de ellos que trabajaban en aserraderos y en el sector forestal, les contaba de esta idea de la transición, de lo que eso significa. Y hay en general esta idea de que el trabajador de base es un ser egoísta que solamente piensa en su bolsillo, que no piensa para nada en los juegos internacionales o lo que esto significa para el planeta. Y yo, tal vez la razón por la que he estado trabajando tanto en los movimientos sindicales es porque es absolutamente falso. O sea, cuando, luego de la reunión, donde hice mi presentación y todo, y vino la gente a charlar y me decían, pero ¿sabe qué? Nosotros ya estuvimos hablando de alguna forma de esta idea de transición justa acá en Formosa porque la propuesta del sindicato de base fue al dueño del aserradero que se cierre. O sea, nosotros propusimos que se cierre porque sabíamos que tenía una esperanza de vida de cerca de 10 años. Entonces la opción del sindicato fue decir, ahora queremos, o creo que usted está ganando muchísimo dinero, lo que nosotros queremos es que usted financie esto, esto y esto y esto en nuestra comunidad, que significa otros puestos de trabajo, significa finalmente para nosotros también tener un pequeño ahorro y no esperar 10 años a que usted nos cierre la puerta, nos deje a todos en la calle y no tengamos nada más que hacer. Bueno, eso, esa valentía también, porque claro, los sindicatos también trabajan para personas que pueden muchas veces no entender el porqué de esas elecciones. Eso es tener visión, eso es anticipar y ese es el tipo de gente que necesita el apoyo, y con esto voy a concluir, que necesita el apoyo de gente como las organizaciones ambientalistas, como las instituciones que hoy están pensando el futuro de los distintos países, esa es la gente que necesita ayuda. Porque no necesitamos, creo yo, la lista de virtudes que tienen que tener las distintas organizaciones sociales para poder ser parte de un plan ambiental. Lo que necesitamos son organizaciones como las de ustedes, que apoyen al movimiento sindical cuando está diciendo lo correcto, cuando está empujando en el buen sentido, y sobre todo que se apoyen a aquellas comunidades que han decidido lanzarse en una pista de progreso y de cambio, pero que muchas veces no ven las opciones posibles, las alternativas tangibles que pueden darle a esos trabajadores, a esas comunidades un futuro. Estamos en un momento donde todavía podemos elegir el tipo de modelo económico que queremos construir, pero no va a durar mucho. Y viendo a veces a mis hijas de cuatro años, la otra tiene siete meses, sé que le estamos sacando la posibilidad de elegir. En realidad ellas van a tener muy pocas chances de elegir el tipo de mundo que van a tener si nosotros no tomamos ahora las decisiones necesarias. Y bueno, de eso se trata, de tomar las decisiones necesarias, pero también con la magnanimidad y la voluntad de sumar a la mesa a los actores que nos pueden decir cómo hacemos esto para sacar al medioambiente de la élite y para poner al medioambiente en el corazón del progreso social que necesitamos construir. La idea de transición justa está aquí, como muchas otras ideas y conceptos, para construir el apoyo social que necesitamos para las políticas ambientales. Entonces, es un instrumento, le damos más que la bienvenida a nuevas organizaciones a sumarse a esta idea y por eso creemos que iniciativas como las que han liderado Santiago y Tabaré, o sea, dan esperanza también sobre la posibilidad del movimiento ambientalista de abrirse también a nuevas ideas y nuevos conceptos y sentarse a la mesa para el diálogo que tenemos que construir. Así que estamos más que entusiasmados con la posibilidad de seguir trabajando juntos y de tener hoy un diálogo fructífero, aunque no siempre fácil, y esperando también seguir trabajando juntos más adelante. Muchas gracias. Si estos avances están siendo más altos en algunas regiones que en otras, si depende un poco de qué depende, ¿no? Si depende de los gobiernos de las situaciones políticas, bueno, que nos comentaras un poco ese avance. Para mí hay dos situaciones que son interesantes. Una es la situación en la cual hay ciertos gobiernos que están tratando de ser ambiciosos en sus políticas, por ejemplo, de reducción de emisiones o en ciertas políticas, por ejemplo, de economía circular, y cuando los objetivos están dados, eso ha generado una cierta ebullición también en el movimiento sindical que se ha posicionado frente a esos objetivos y bueno, si tenemos que ir para ahí, esto es lo que proponemos. Ese es, por ejemplo, el caso en Suecia hoy, con un gobierno de corte muy progresista, y de hecho el presidente es un antiguo sindicalista, y eso también ha hecho movilizar al movimiento sindical, diciendo, bueno, este es uno de los nuestros, está promoviendo unas políticas ambientales muy avanzadas, nos corresponde apoyarlo, pero nos corresponde apoyarlo con ideas sobre cómo hacemos esto en Suecia. Bueno, ahí hay un espacio que se está generando que es muy interesante. Y hay el progreso en ese sentido, en países que son menos ambiciosos, tal vez desde las políticas que tienen que llevar adelante, pero que están abriendo el diálogo con el movimiento sindical. Es el caso en Canadá, por ejemplo. En Alemania, hasta cierto punto, con dificultades, porque los planes en Alemania están muy claros, sobre todo con la salida del carbón, y eso lleva a ciertas dificultades, en particular con los sindicatos del carbón, que no ven aún cómo se va a invertir en las regiones que podrían verse afectadas. Entonces, hay un diálogo y eso es positivo. No hay mucho apoyo de la ciudadanía a estos proyectos, y eso también cambia el espacio de debate. Entonces, la cuestión es menos de cuestionar el objetivo, sino mucho más sobre cómo lo hacemos factible desde una forma socialmente justa. También hay cosas interesantes que están sucediendo en algunos países en desarrollo, por ejemplo, como en Filipinas, donde si bien el gobierno es bastante extraño, el presidente, por llamarlo de alguna forma, el equipo de gente que está llevando el tema ambiental es muy progresista y está pensando un poco como en la situación en la que estamos en América Latina. Están tratando de ver qué opciones existen hoy en una economía emergente de millones de consumidores que solamente sueñan reproducir el sueño del consumidor de clase media de Estados Unidos en particular, cómo evitar eso y cómo ir hacia otro tipo de modelo. Y el movimiento sindical, en todo caso en Filipinas, ha estado bien delante en las reivindicaciones. De hecho, son parte también demandante en el proceso que se está haciendo contra las grandes multinacionales del petróleo, por ejemplo, que ha salido de Filipinas. De hecho, el movimiento sindical en Filipinas forma parte de los creyentes, digamos, en ese proceso. Eso es, como decía, en países donde los gobiernos están queriendo entrar en el debate sobre la transición, ahí veo progreso. Pero también es muy interesante ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde el gobierno está yendo exactamente en el sentido opuesto y eso ha abierto un espacio de oposición entre organizaciones que tal vez nunca se hubieran dirigido a la palabra, pero que ahora, con tantos frentes abiertos por una administración que básicamente está tratando de destruir absolutamente todo, desde la legislación laboral hasta los pocos que tenían de legislación ambiental, eso también ha generado un espacio de debate y de solidaridad que creo que también es muy interesante y de hecho no es casual que por primera vez en la historia, cuando Trump anuncia que sale del acuerdo de París, la principal confederación sindical de Estados Unidos, que hace 15 años estaba junto con la administración Bush diciendo el clima va a matar el empleo, por primera vez dijo claramente nosotros queremos que Estados Unidos se quede en el acuerdo de clima y no creemos en la idea que el cambio climático, o sea, que las políticas de cambio climático van a matar el empleo y de hecho el presidente del sindicato de la industria, que es uno de los más grandes, digamos, dentro de esa confederación, dijo, Trump tiene esta frase, ¿no? Make America great again. Trump quiere que América sea grande otra vez y él dice, no, lo que quiere es que América is toxic again. O sea, quiere hacer a Estados Unidos tóxico otra vez. Y justamente haciendo este vínculo sobre lo que significaron las reglamentaciones ambientales para proteger la salud de los trabajadores en Estados Unidos, donde hace 30 o 40 años la gente se estaba muriendo de la exposición al plomo, por ejemplo, que muchas veces lo ignoramos porque nosotros siempre tenemos tendencia a pensar que en nuestros países la reglamentación es siempre la peor comparada con los países desarrollados, pero no siempre es así. En algunos casos no hemos estado tan mal desde la reglamentación. Después tenemos nuestro pequeño problema de aplicación, ¿no? Que, bueno, eso nos acompaña desde hace algunas décadas. Pero, bueno, hay progreso. Como digo, a ver, hay un progreso, hay un progreso, creo yo, también a nivel de la toma de conciencia a nivel un poco más local. La mayor dificultad que tenemos hoy es cuál es el plan. O sea, ¿cuál es el plan? Tenemos objetivos de largo plazo, tenemos objetivos a nivel nacional, pero tenemos muy poca traducción a nivel sectorial, muy poca traducción a nivel local, muy poca traducción sobre las medidas que van a hacer que esos objetivos sean posibles. Y eso hace muy difícil poder posicionarse para organizaciones sociales, o sea, decir, bueno, sí, estamos de acuerdo con el objetivo X, pero si no sabemos cómo se va a llevar a cabo o cómo se va a tratar de cumplir ese objetivo, si es, por ejemplo, con políticas terriblemente regresivas desde la fiscalidad, por ejemplo, o sea, si de la noche a la mañana, o sea, lo que buscamos es bajamos los impuestos sobre el empleo, por ejemplo, y ponemos un IVA del 30%, que sabemos es profundamente regresivo para el consumidor, y esa es la forma que te encuentra el Estado para juntar dinero, para hacer otra cosa, o sea, en fin, hay miles de... hay propuestas perfectas, hay propuestas menos buenas y sabemos que todo está en el cómo. Entonces, ahí es donde necesitamos un poco más de aceite de oliva. Es lo ideal. ¿Estás, Ana Bela? En los países con una clara política hacia una descarbonización, como el caso de Alemania que comentabas, ¿cuáles son las propuestas concretas de los sindicatos, de un sindicato de carbón en términos de transformación de esos empleos? O sea, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué quieren hacer esos trabajadores? ¿Qué propone el sindicato? ¿Qué tipo de empleos y en qué sectores pretenden, pues, movilizar a esos trabajadores? En realidad, en el caso específico de Alemania y del... y estamos hablando del carbón del límite, o sea, es muy específico, porque en realidad la mayor parte del sector de carbón en Alemania ya ha sido, o sea, se fue, ya voló. Y de hecho, la mayor transformación social ya sucedió. O sea, estamos hablando de un país que tenía cerca de 300.000 trabajadores del carbón y ahora tiene a lo mejor 20.000. O sea, el grueso de esa transformación ya sucedió y en algunos casos de una forma bastante buena, pero en un periodo de tiempo mucho más largo. La transición de la zona de carbón tradicional, si queremos, sucedió tal vez en un espectro de tiempo de 30 años o 20 años en el momento en que más invirtieron. Ahora estamos hablando de un cambio mucho más rápido. O sea, sobre todo en los países desarrollados, si queremos mantenernos en, digamos, en términos científicos, bajo la idea, bajo el aumento de temperatura superior a 2 grados y de hecho ir al 1.5, que es lo que dice el Acuerdo de París. O sea, si queremos mantenernos en eso, sabemos que los países desarrollados tienen que eliminar el carbón primero, pero básicamente llegar a una economía de cero emisiones de acá al 2050. Estamos hablando de 30 años. Entonces, la preocupación principal, lo que entiendo yo, del Sindicato de la Energía en Alemania, no es tan con respecto a los trabajadores de la empresa, porque en realidad la mayor parte entiende que muchos de los trabajadores altamente calificados terminarán su carrera, ahí donde están, y podrán tener una jubilación digna de acuerdo a los estándares alemanes. La mayor preocupación está en los territorios, que no tienen, por su ubicación, su geografía, el lugar donde están, además son territorios que pertenecían a Alemania del Este, o sea, que tienen ya un bagaje tal vez de dificultades y de sentimiento de exclusión en el conjunto de Alemania, y de esto también tenemos otros expertos que pueden opinar. Su mayor preocupación es qué pasa con los territorios, y qué pasa con la gente, por ejemplo, que tiene servicios, que vende sándwiches a los trabajadores que trabajan ahí, o sea, básicamente todos esos que no van a ser reclasificados por la empresa. Esa es una preocupación muy grande. Y para eso, básicamente, lo que están pidiendo es que se reproduzcan algunas de las políticas que se hicieron en otras zonas de Alemania, pero que en ese momento las empresas habían financiado masivamente, y hoy las empresas están diciendo, no, nosotros no, le corresponde al Estado. O sea, hay algo en el modelo también de cogestión alemán que funcionó en la primera transición, digamos, que ahora las empresas no están queriendo contribuir con los mismos niveles de financiamiento y están esperando que sea el Estado Federal el que financie todo. Y en un momento, bueno, o sea, difícil para los presupuestos nacionales, es difícil encontrar el dinero para hacer ese tipo de proyectos de reinversión, incubadores de empresas, tratar de atraer a nuevos inversores, infraestructura nueva. Una de las opciones también es todo el trabajo de rehabilitación. O sea, en realidad es una región preciosa, o sea, con el que tenía hermosos bosques que fueron totalmente destrozados, o sea, por la explotación minera. Y también hay muchas opciones en todo lo que es restauración del espacio donde hay posibilidades de empleo que se podrían aprovechar, pero claro, tiene que haber agentes que quieran invertir en eso. En realidad, el mayor riesgo hoy para muchas de esas empresas y esos trabajadores es que las grandes empresas que hoy están siendo acusadas de contaminar y de mantener la producción de carbón, vendan al mejor postor, en general empresas polacas, checas, vendan para que básicamente ellas se carguen de exterminar lo que queda, o sea, de terminar de producir lo que queda de carbón, porque ya además no tienen ningún tipo de conciencia social, ningún tipo de responsabilidad sobre lo que sucede en el territorio. Y lo interesante es que eso es el peor escenario para el movimiento sindical, porque eso significa renegociar todos los convenios colectivos, perder en muchos casos muchos de los derechos de esos trabajadores. Entonces, hay un interés, en el caso de Alemania, de negociar con las empresas que existen la transición y básicamente el cierre, mucho más que empujar el tema tanto que básicamente las empresas vendan, y de hecho está pasando con Wattenfall, por ejemplo, la empresa sueca que está teniendo mucha presión en Suecia, diciendo no queremos que ustedes tengan más carbón de la misma ciudadanía, porque además es una empresa pública, y Wattenfall vendió, vendió una empresa polaca uno de sus sitios. Entonces, es algo que puede llegar a suceder, y son cuestiones dinámicas y también que ponen al movimiento sindical en una situación compleja, y por eso no creo que haya los buenos, los malos, que es una situación difícil, nadie quiere que los puestos de trabajo cierren, la gente quiere vivir bien y seguir viviendo bien en un territorio donde no hay otras opciones. Había una canción que me enseñó el otro día un secretario general, en el país de Gales, que también es un sector, una región muy carbonera, y decía, hay una canción de un cantante del país de Gales muy conocido que dice, y donde antes estaba el pozo ahora hay un Lidl, o sea, un supermercado Lidl, que es como un Carrefour, que cuenta también un poco qué opción hay para esas comunidades, o sea, de un trabajo de mucho prestigio, con un rol social muy importante, la opción es cajera o repositor en un supermercado, que con todo el respeto que podemos tener por esos trabajadores, sabemos que son trabajos muy poco considerados, con muy bajos salarios, con muy poca posibilidad de evolución en la empresa, entonces, hay que también pensar en toda esa parte, no solamente simbólica, también de estatus social que viene con la transformación del trabajo. Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Rodríguez Somoza, soy de la CGT Argentina, es una pregunta bien intencionada. Te quería preguntar si vos tenés, teniendo en cuenta, bueno, esta necesidad de cambio de matriz energética, sobre todo en la región de América Latina, y teniendo en cuenta que tenemos todavía una gran dependencia sobre el petróleo en nuestras matrices, más allá de que tenemos las hidroeléctricas y se está desarrollando con mucho más auge el tema de las energías renovables, quería saber si vos tenías algún ejemplo, conocías de un ejemplo de transición justa en la región, en América Latina, que se haya dado de una manera efectiva y que puedas compartir con nosotros. No, porque básicamente los objetivos de política pública, que buscan la ambición que queremos generar, todavía no están. O sea, yo no puedo dar un solo ejemplo de un gobierno en nuestra región que se haya dado los objetivos, que uno diga, bueno, frente a estos objetivos hace falta esta transición, por ahora estamos ahí, remando. Eso no significa que no se pueda hacer, y de hecho el caso de Costa Rica, por ejemplo, es un caso interesante porque, bueno, tienen este objetivo de 100% renovable en un espacio de tiempo bastante breve, y de hecho hasta ahora todo lo que han visto es generación de empleo, pero porque es un país que era muy dependiente en su matriz energética, y básicamente la mayor parte del combustible era importado. Entonces eso lleva a otro tipo de situación, básicamente para ellos, si logran llegar al 100% renovable, es ganador-ganador, porque evitan la pérdida de divisas en la compra internacional de fósil, y al mismo tiempo toda esa energía es generada en el país, lo cual genera muchísimo empleo. En casos, digamos, en particular en Sudamérica, donde la matriz energética es más mixta, donde tenemos una parte de generación local, y también buena parte de importación, pero está un poco más mezclado, la situación es más compleja, porque tenemos trabajadores propios, digamos, en la generación energética, en la generación eléctrica principalmente, y si bien necesitamos generar más, porque en realidad la mayor parte de nuestros países también tenemos una cuestión de acceso, que todavía tiene que ser cubierta, o sea, necesitamos generar más energía, trabajar mucho más la eficiencia energética también, y de hecho leí el trabajo de escenarios que me dio la Fundación Vida Silvestre hace un par de meses, muy interesante, y el rol que le da la eficiencia energética también es muy importante, y la cantidad de empleos que se puede generar en ese sector es impresionante, pero bueno, sin irme por las ramas, me parece que hasta que en nuestros países estemos en la situación de perder un empleo por la transición energética, estamos muy lejos. Creo que lo primero que vamos a ver en estos 15, 20 años es un crecimiento masivo del empleo en la mayor parte de los sectores sustentables. Yo, me cuesta pensar que va a haber, por fuera de la obsolescencia, por ejemplo, que podemos llegar a tener cuestiones de, básicamente centrales obsoletas, que van a tener que cerrar, pero que eso tiene que ver con el propio ciclo de vida de ciertas centrales, y poco tendrá que ver con los objetivos energéticos o de reducción de emisiones del país, me cuesta ver dónde podemos llegar a perder empleo en estos 15, 20 años. Lo que sí puedo ver es la cantidad que podemos crear si las inversiones van en el buen sentido. Eso no significa ignorar el problema de la pérdida de empleo, pero si logramos generar mucho en una década, a lo mejor eso nos puede ayudar también a entrar en un ciclo mucho más virtuoso de reemplazamiento de la matriz, digamos, de empleo en el país. Completando la pregunta sobre la región, ¿cómo ves la propuesta que hubo en Ecuador? Porque Ecuador no habla de energía, habla de petróleo directamente. Entre otros, sí. Y Amazonía. Entonces, no sé si alguna referencia puedes hacer cuando van a Europa a proponer el cambio de no sacar petróleo. Esto, y está claro que mi reacción, ahora ya no es tanto una reacción oficial, es una reacción totalmente extraoficial, porque no creo que tengamos posición oficial sobre Yasuní. A ver, es difícil, porque, a ver, la propuesta de partida, es decir, no explotar este yacimiento significa una pérdida para mi país, por consiguiente, si ustedes me ayudan y pagan, puedo hacer otras cosas con ese dinero, desarrollar a mi país y no necesito explotarlo. Bueno, desde un punto de vista del principio, es decir, bueno, es una idea bastante progresista. O sea, ahora, cuando uno ve que básicamente el espacio que se quería conservar es un espacio, tal vez, un veinteavo, o sea, del conjunto del parque y el resto del parque sí estaba dado a concesiones petroleras, uno puede tener ciertas dudas sobre la voluntad real de conservar esa zona. En el fondo, tal vez porque vengo también de un país en desarrollo, yo creo que la solución para nosotros no va a venir del dinero del norte. O sea, la solución para nosotros va a venir de nuestra propia capacidad de reinventar nuestro modelo de desarrollo y con todo el conocimiento y capacidad e imaginación y podemos hacerlo. Yo no contaría con la ayuda de ningún... O sea, porque no nos la van a dar, porque cuando sea necesario, el dinero lo van a usar y no está mal, lo van a usar para la gente que paga los impuestos en su propio país. O sea, cuando estamos pensando, por ejemplo, ahora mismo en Francia, donde estoy viviendo, o sea, van a cerrar centrales, tienen que cambiar cosas, necesitan también dinero para transformar y de hecho, hasta diría yo, más que nosotros, porque muchas cosas nosotros no estamos capturados en ciertas formas, en cierta infraestructura del siglo anterior. O sea, que la necesidad de cambio ahí tal vez es hasta más caro para ellos, pero sin tenerles pena. Pero el ciudadano, o sea, de un país europeo, paga sus impuestos para que su país funcione y tendrá voluntad también de cierta solidaridad internacional, pero no sé hasta qué punto quiere financiar que se conserve el petróleo de un país, o sea, no sé dónde. Entonces, yo creo que nuestra salvación vendrá de, primero, una fuerte convergencia de presiones de la ciudadanía para optar por el buen objetivo y la buena forma de hacerlo, y también de cierta forma de liderazgo y visión por parte de nuestros políticos, que eso hasta ahora ha venido faltando en este tema. Y no siendo caso específico a un país en particular de la región, en general. Y obviamente no me tomen a mí como única experta porque ustedes son tan expertos como yo. También no necesitan hacer preguntas, también pueden dar su opinión y decirme que no están de acuerdo. Sí, Carlos Tanides, Fundación Vida Silvestre. Anabella, una de las cosas que me surge cuando empezamos a reflexionar en estas cosas y te escucho a vos, inmediatamente es el tema de la velocidad de la transición. El tema se nos viene encima, tiene una dinámica propia y no lo podemos regular. Entonces, ¿cuál sería o cuál pareciera ser o dónde debemos empezar para empezar a conseguir esta transición en forma operativa? ¿Cuáles serían los mecanismos que podrías recomendar o que te parece que han funcionado en el mundo para activar este tema lo más rápido posible? Porque no hay tiempo, acá no hay algo que podamos regular. Esto tiene su propia velocidad y nos está pasando por encima. Está claro que el cambio va, o sea, en realidad está yendo mucho más rápido y básicamente en sectores donde no lo esperábamos. Por ejemplo, yo estoy siguiendo muy de cerca el tema del transporte y en particular del auto eléctrico. O sea, que durante mucho tiempo lo pensamos como marginal, incluido en las organizaciones ambientalistas. Es básicamente un mal reemplazo entre el motor a combustión y lo que necesitamos que es transporte público, lo cual puedo estar de acuerdo. Pero hoy, por ejemplo, en París, la posibilidad de que se regulen los autos diésel ha llevado a que el precio de mercado de un auto usado diésel ha disminuido de 200%. O sea, básicamente no hay más mercado para un auto diésel hoy en París. Nadie quiere comprar ese auto. Bueno, eso tiene un impacto enorme sobre la industria automotriz, que en Francia sigue construyendo esos autos, sobre el mercado de reventas. O sea, y eso ha sucedido en tres años. Y nadie lo vio venir. Entonces, totalmente de acuerdo sobre la velocidad. ¿Qué hacemos concretamente? Yo creo en el diálogo y creo que nos están faltando mecanismos institucionalizados. O sea, básicamente que confirmen quiénes son las partes del debate y que digan, bueno, a ver, un poco como lo que se había intentado en España cuando había todavía un gobierno que le interesaba los temas ambientales, de tener estas mesas sectoriales y de sentar los distintos actores y decir, bueno, tenemos este plan de reducción de emisiones. Cuéntenme usted cuál es su problema. Entonces, tener a los empleadores de ahí, de ese sector, diciendo, hey, nosotros vamos a perder cientos de empleos. A ver, muéstreme exactamente. Y que después digan, no, en realidad había dos. O sea, y tener también a los sindicatos del sector. Dicen, bueno, a ver, veamos exactamente cómo avanzamos esto. Tener también a las organizaciones ambientales. Pero empezar a tener una forma institucionalizada de diálogo sobre estas cuestiones porque hoy en día las formas de diálogo que tenemos, por lo menos en América Latina, solamente corresponden a debates de salario, en lo que hacen las organizaciones sindicales, un poquito en cuestiones de condiciones de trabajo también, pero cada vez menores, incluidos, o sea, porque básicamente los espacios para discutir condiciones de trabajo por fuera del aspecto salarial, por las mismas dinámicas de la economía, han quedado muy marginalizadas. Pero también las organizaciones ambientales, donde básicamente se las llama a consulta solamente antes de presentar un documento en una reunión internacional o algún debate marco sobre alguna política. Me parece que tenemos que reclamar un espacio de co-decisión mucho más importante. Y eso, por el mismo hecho de estar juntos y reclamar que ese espacio se reúna, creo que puede generar una dinámica mucho más rápida de ejecución, digamos, de las políticas. Y de todas formas, la otra forma es la presión social. Yo creo que no podemos seguir pensando que este tema se va a resolver gracias a la buena voluntad de algunas personas que saben mucho del tema y que los gobiernos no hacen porque no saben. En realidad saben perfectamente que es lo que hay que hacer, muchos de ellos, otros a lo mejor menos, pero no hay una masa crítica de gente que esté reclamando el cambio. Y ese es nuestro trabajo, hacer que la gente sienta que el cambio les pertenece, les corresponde y que lo necesitan. Y eso es lo que nos está faltando, es el corazón de cualquier tipo de demanda pública.